Hola, soy Edgar. Hoy quiero compartir una canción que compuse sobre el extremo amor del Señor Jesús que se entregó a sí mismo por ti, por mí, por nosotros. No puedo entender y ni siquiera puedo imaginar de lo inmenso de su amor. No puedo evitar. Con gozo en mi espíritu cantaré en todo tiempo agradecido por su perdón inmerecido. En la cruz demostró Jesús, Juan. Extremo es su amor sin límites, sin condición. En la cruz demostró Jesús, Juan. Extremo es su amor sin límites, sin condición. Viviendo en maldad. Y en mis pecados muertos yo me vi. Me alcanzaron su amor y gracia. No puedo evitar. Con gozo de mi espíritu cantaré en todo tiempo agradecido por su perdón inmerecido. En la cruz demostró Jesús, Juan. Extremo es su amor sin límites, sin condición. En la cruz demostró Jesús, Juan. Extremo es su amor sin límites, sin condición. Con gozo en su amor sin límites, sin condición. Con gozo en tu amor ni